Estos eran los amigos que venían de Madrid Que por no venir ser yo que robaron guaras de mí Ellos traen dos caballos, un oscuro y un llovero En los suros traen la ropa y en el obero el dinero También traigo patinaria con muy buenas baterías Para destrabar los rieles y hacer los cambios de día Casi continuamos con 200 peticiones Martínez y San José, no te pongas amarillo Vamos a probar el tren que llena de verde aquí Amarillo no me pongo, amarillo es mi color He robado trenes grandes y máquinas de vapor Válgame el santo niñito que en el raro ahorra tu ser En la esquina del mercado lo ataron y se les ve Sería por sus oraciones que su madre lo rezaba Sería por su buena suerte que a José no le tocaba Y estos eran dos amigos que venían de Madrid Que por no venir se dio que robaron guaras de mí Claro que sí, así hemos concluido con eso